No solo las matemáticas o lenguajes son necesarios para lograr una formación integral de los alumnos, esto lo comprenden la Escuela Justa Narváez y la Biblioteca del Establecimiento, por lo que invitaron a los escolares a participar de una exposición de pinturas y a dialogar con la autora de las obras. Abrirle un horizonte a los niños de esta escuela, aceptar una invitación muy bonita que me hizo una colega, y para mostrar mis obras a través de un recorrido que he realizado por muchos años y llegar a una propuesta nueva. Los niños están súper motivados, me escribieron unas palabras ahí en un papelito, el director también muy llano a mostrar este tipo de disciplina, que no siempre tienen acceso a los niños de escuelas, de repente de escasos recursos. Mensaje que fue recibido por los alumnos de la escuela, quienes mostraron su interés por esta disciplina. Varias veces, igual dibujo, algunos dibujos que me gustan bien, pero cuando quiera dibujar, dibujo, ¿no? Hay que seguir intentando para dibujar bien, hacer las cuestiones que uno quiera, todo. Y esto que nace como una idea de la encargada de la biblioteca escolar, podría tener mayores alcances. Justamente el director de esta escuela me hizo un ofrecimiento de unos talleres a través de la ley CEP, para que los niños participen en un taller conmigo. La educación de los niños, desde hace años, se centra en materias como lenguaje o matemáticas, pero ha quedado un tanto de lado la expresión artística. Creo que más matemáticas, más lenguaje, nos estamos dando en esclavos. Yo creo que este tipo de actividades extracurriculares fortalecen mucho más a los niños que hacer talleres de reforzamiento, por ejemplo. Yo creo que es una forma de expresar lo que decía la profesora a los alumnos. Hay niños que les cuesta mucho expresarse. Y a lo mejor el arte es una forma en la que puede llevar adelante sus ideas, sus potencialidades. Pero el arte, finalmente, no está alejado de las materias centrales del currículum educativo, sino que es un aliado. Y bueno, todo el año estamos en esta biblioteca promocionando, primero, que los niños vengan a la biblioteca. Y una de las formas de hacerlo es mostrando distintas actividades, que ellos vengan aquí y allí, a su vez, aprovechen de encantarse con los libros. Esa es mi motivación. Hoy día fue el tema del arte. Y esto pasa también por abrir nuevos horizontes para los escolares. Bueno, me motiva primero el arte que trajo la profesora Cecilia y una vez más estaba con nosotros y fue una motivación que nos hizo a nosotros de ser grandes personas en la vida. La pintura se transforma en un puente al estudio, ya que no puede haber arte sin investigación. En mis comienzos, mi primer cuadro fue vanguardista, después yo pasé por distintas temáticas, soportes, estudié mucho la historia del arte y ahora estoy en una propuesta nueva, que consiste en signos relacionados con el universo, las matemáticas y las ciencias. Incentivo que puede lograr llegar a los estudiantes. He tratado de pintar paisajes de las flores y de animales. Bueno, me pareció bien y gracias, la felicito una vez más y me motivó. Son muchos los beneficios que entrega la pintura a la educación y esta exposición presentada en la Escuela Justa Narváez puede ser el inicio de una nueva mirada que dan desde esta tradicional escuela sanjavirina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!